I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with... ¡Vale arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tres! Yo ni sabía que había un minuto de presentación Pero lo haré como siempre y con la misma convicción Porque la verdad yo sé que nací pa' ser un campeón Aunque muchos me critiquen y hablen con su opinión Yo siempre lo he puesto todo el tiempo y la dedicación Por eso vengo directo de la cuarta región Y la verdad es que yo soñaba con ser un ladrón Y por eso pa' muchos soy ejemplo de superación La verdad, antes robaba, ahora viajo en avión Esto es real, no invento nada de ficción Soy sincero al momento, no invento ninguna cuestión Antes robaba ropa, ahora la recibo por promoción Así que viví un tiempo en adopción Viví con una tía en la novena región Gracias a mi familia que siempre me ha apoyado Y a mi segunda familia que en la calle me ha encontrado Pa' mi la vida es un regalo Aunque me tuve que esforzar y nada me llegó en las manos Otros dicen que quizás pa'l rap soy malo Pero sigo porque ustedes pa' mi son mi hermano Así que lo sigo haciendo no importa si gano Siempre soy así hermano, que sea medio enano Llevando sin rodeo lo digo directo al grano Y mano arriba la gente que hoy día todos ganamos Tiempo A la cuenta de... Tres, dos, uno Hoy llegando a este viejito vamos a armar una fiesta Porque al ancianito lo mando pa' su siesta Como mierda en otro país él representa Así cada quince minutos tira una buena respuesta Y así quieres ser chorizo Pero ni lo organiza tú no lo analizas Yo si lo improviso Tienes ser real pero solo eres un postizo Porque ya te detecta el truco y ahí fuiste puro hechizo Si son ríos es porque sepa que el vino Soy como el vino Esto es el vocabulario Me tomo un vino en el escenario El vino mientras más viejo es más bueno Pero tú eres todo lo contrario Lo contrario te pongo en la mesa La batalla me la regalaron en bandejas de mesa De mucho mejor esta destreza Y te ganó con la fuerza la madre naturaleza Eso te gusta rapear a ti De la naturaleza y la política y el país Porque con el lápiz tú siempre te la escribí Y yo con lápiz, lápiz, la batidora con un chichitri Si yo me doy feliz Oiga señora, da la hora, se demora en el beat Sabes que al monito yo ya le traje el maní Deja de moverte tanto que parecís maniquí 10, 9, 3, 2, 1, 1 Yo, que palabra me sale tú fuiste al extranjero Si, ganaste por lo menos Shakira no hay sospecha Te ganaste al estigma mexicano Él te ganó en la primera fecha Así que de que te sirve rapear en el extranjero En el restaurante yo soy el plato más certero Tú querías perder por eso viniste conmigo Yo esperaba el plato fuerte y trajeron aperitivo Y te da calor, le pusiste color Y mira la pantalla como solo un perdedor Te vas o sea ni a o sea ni al nitro Le ganas ni tampoco al menor Yo soy un meteorito Soy el que se mete y con machete lo complico Tú solo vas a bajar, yo cometo un delito Tu embajada va embajada La mía sube de a poquito y quito tu puesto Hace un reportaje Tú eres falso, no tienes mensaje Ni en Perú ni acá, solo eres falsa imagen Esta mierda no es una pasarela de modelaje Esto es rap y compañía En general, tú eres hipocresía Yo soy el general, esta gente es la guerra fría Y generalmente pasas perdiendo todos los días Yo, yo, suelta nomás Porque yo me siento gratos Porque vengo del Olimpo Cambio Vienes del Olimpo pero eres un suicida Oye rico, porque estás aquí mejor no te retiras Eres un rapper de mentira Tú no eres digno de estar en esta liga En realidad eres un polluelo Dicen que eres de los metriqueros buenos Pero no te creo, solo te basan el ego Tienen el ego en las nubes, la dignidad en el suelo Mi rap es para más Mi rap es para rebelarse contra la sociedad Para luchar y exigir mucho más Como los que están día a día en la plaza de la dignidad Y tu rap, tu rap es indigno El mío es un testimonio fidedigno Soy como el Kaiser, maldito y maligno Y tu solamente un poco más de lo mismo Mate es un niñito, mate es un niñito Pero era necesario hermano, me dieron un micro Un micro y me dio asco tu freestyle Te vas a ir a la cárcel por tu falta de punchline En cambio yo soy como 6ix9ine Porque aunque este preso sigue siendo legendario mi freestyle Tú eres del policía pero gol morí Tú quieres ir a la cárcel pero del monópolis Y yo me cago en la autoridad, soy como Dr. 3 Y en el barrio donde vivo todos dicen fuck police En el sistema carcelario Yo salgo del margen, creo que me alcances en el barrio Yo soy el ángel que mata en el escenario Y no te doy un chance, puede que te dé cáncer a varios O varios tienes tú, eres niñita Se va a ir a la cárcel porque solo invita Y la verdad que tú estás preso Pero preso de tu ignorancia y no puedes comprender eso Yo sería el padrino o Quentin Tarantino Así me lo imagino mi compadre Eso es lo que pasa compañero Vos soy el padre de Darth Vader Yo el padre de todos los raperos No, no, no eres padre de ninguna rima de la tribuna Yo soy el que aquí te manipula Es como que mi rima es oscura Vos no me ganás ni aquí ni tampoco en el lado oscuro de la luna El lado oscuro de la luna solo fue una pa' que asuma su verdad Hermano pues yo cuento realidad Yo no soy el padrino y a cualquiera puedo matar Yo maté al padrino de Pablo Escobar ¿Qué me importa mi Pablo Escobar? Eso no fue fantástico Yo soy Darth Vader, en la luna soy lunático Y tú de Lunay solo serías un fanático ¿De qué te sirve ser padrino si yo soy el mágico? Tú eres padrino mágico Porque eso es algo para los niños chicos demasiado básico Vos no soy padrino y vos no soy gallo Y si yo soy el padrino amaneciste con caballo Que tienen que ver los caballos, no los nombro Soy el Pepe, gano dos nacionales y me conformo ¿Qué? Los padrino mágico que ya se hicieron polvo No es Pomo ni Wanda, yo soy Darth Vader en el cosmos ¿Pero eres Darth Vader en el cosmos cuando yo lo pongo? Pues puede con espada y no puede con el tongo Eso es lo que me habla y me habla solo de morbo Lo tuyo es ficción, lo mío es realidad, no soy tonto Hoy no, no eres tonto, quizás sí pero no demasiado Quizás eres tonto y cuenta no te has dado Ni Darth Vader ni el padrino, ninguno es este tarado Disfrazado de Darth Vader, robot, robot oxidado Robot oxidado, robot oxidado Habla de la otra mierda que se queda en el pasado Me critica por las competencias en las que he fracasado Muy fácil criticar cuando vos nunca has ganado Yo siempre he ganado y al rap le doy la gracia Yo siempre he ganado y estoy mostrando mi magia Yo tengo el ritmo que a ellos los contagia Voy a un hijo de la perra que no me da guerra ni en otra galaxia No te doy guerra en otra galaxia Háblame de eso y de las cosas que para ti son falacias Yo soy el padrino en esta democracia O sea, tengo que matarte y tú tienes que darme gracia Última Yo no te doy gracia, yo doy el detalle Le canto a todos los cabros que quieren salir de la calle Algo que no te interesa, algo que a ti no te atañe Quieres ganarle al menor pues que la fuerza te acompañe ¡Bien! ¡A la puerta de... ¡Ey! 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 Hoy les voy a dar a entender Que el populismo no es nivel Tú solo fijes que estás del lado de la gente para poder caerles bien Pero por más que tires populismo y te pongas de su lado, nunca vas a sacarle bien Porque todos saben que muy fácil interpretar ese mismo falso papel Si, voy a ser fijo, yo quiero educación gratuita Yo soy el que quiere que el sueldo se dignifica Pero nunca voy a protesta, soy un marica Solo ocupo el populismo porque la gente me grita Grita, grita, porque quiero ovación Voy contra la política, contra la corrupción Soy el grito del pueblo, soy el grito del campeón Solo estoy pidiendo a gritos que me pongan atención Por favor, para un poquito, no vas a sacar gritos Yo soy un maldito, el critica a Piñera Pero son igualitos porque dicen mentiras Con discursos escritos Deja de mentir, nadie te cree el cuento Tú solo eres un kill No quieres más, no te crees ni el cuento tú mismo Y te van a creer los demás Nadie te cree, no saldrás campeón Yo soy la revelación, yo soy el campeón El verdadero campeón, sin una copa en la mano Soy el futuro del freestyle, vengo pa' dejarlo Claro Y se lo damos en Nadie lo auspiciaba, miren lo que pobre No habían patrocinio, él era el niño pobre Y si no te gritan a ti no es solo por el nombre Es porque no le das el nivel que aquí corresponde Así que por favor no me estorbe Y no es un favor loco, es una orden Y te fuiste a Red Bull y te hiciste el nombre Pero no lograste nada más, te quedaste conforme Y que esto que es muy difícil ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi Es un métrico juguete con el let's y con imete Soy el séptimo jinete del apocalipsis ¿Han callado la manía de mi hermano? Se cambia el micrófono de mano Se cambia de la izquierda a la derecha, mi hermano Rapeando con la izquierda o derecha es igual de malo ¿Para qué? ¿Para qué lo cambias tanto? Ven, aquí trata de subirte a mi barco Yo soy el que pintó e incluso se salió del marco Y tú pensando que esto era un arte abstracto Porque no lo veías Última posición para esta porquería Que no pasa ni en cobardía Ah no, ahora es la novena Está más cerca de la mía Tu novena posición y mi novena sinfonía ¡Tiempo! ¡Tiempo! Voy a felicitar, ganes o no ganes la competencia Porque no soy como tú que vengo a tirar pelada Vengo a ser mi boy y rapear con fuerza Ni tampoco tiro beef, ni me gano al público Ni hago conciencia, porque lo que me conviene Es no rapear por conveniencia No hace beef, no grita con el público No hace rap La verdadera pregunta es ¿Qué hacía acá? Porque aquí hay 10 de los mejores MC Urban Rooster le dio la oportunidad Porque tenía miedo de que volvieras a delinquir Yo cuando menor empecé a delinquir Eso es verdad Y no me da ni vergüenza, ni orgullo En realidad me da la misma hueá ¿Y sabés qué es lo que vengo a hacer acá? Lo que quieren hacer todos Pero ninguno es capaz Ninguno es capaz De matar al campeón Porque mi compás Escapa De la razón Tú te crees Papa Pero eres un caracol La cara te colocó en el piso Sin proviso Vuelve pa' tu caparazón Todo lo caparazón ¿Qué? Hermano, ¿tenías algún problema? ¿Qué me pasa? Estás bien de salud mental ¿Qué onda? ¿Quieres salir a hidratarte afuera? Bueno, yo fui delincuente Y mantengo mi esencia callejera Algunos se les quema el arroz Y los otros están donde las papas queman Yo jugo los huevos y el talento Si quieres te enseño cómo se hace Eso no fue al momento Él no complementa los huevos con el talento Anda la población Anda a pararte adentro Y ahí di que eres maldito A ver si te compran el cuento Yo vivo en la Rosita Yo vivo en una población Pero no necesito decirlo en una competición Por eso yo estoy rapeando aquí El barrio se hace por sí solo El barrio no me hizo a mí Tú vives en la Rosita Te fuman la racita O quizás quieres risotto Y solo diste risita Porque solo ya reza Mientras el menor recita Y tú viendo recitales Arreglándote cual niñita Arreglándote cual niñita Arreglándote cual niñita Si tú también andas vestido de señorita ¿Cómo que no? Si también tienes fama Vestido así pareces un travesti De venida a Alemania Un travesti de venida a Alemania Más bien parezco un luchador En pleno Ruestemania Y si me he visto así No es pa' parecerme a ti Es que tú crees que todo el mundo Gira en torno a ti Es que tú crees que todo el mundo gira en torno a ti Es que tú crees que todo el mundo gira en torno a ti Rapeando siempre como el aire Giran en torno a mí Soy el sol de los freestyler Tú eres del menia Pero estás lista Cuidado se te viene el bombazo de Batista Él lo dijo De los freestyler es el sol Porque cree que todo gira a su alrededor Pero en realidad no es así No ganas contra el menor A ver sigue gritando Que eres el Kaiser el mejor Obvio que soy el Kaiser el mejor Soy el mejor en todo idioma No necesito traductor ¿Sabéis por qué soy el mejor mongolo? ¿Por qué? Porque lo diga yo Los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram Los de todos tus seguidores Y de los likes que te dan Cuéntale la verdad Tus seguidores no es real La mitad de tus seguidores Viven en Afganistán Yo no hablo de seguidores No puedo gritar A la Y este pendejo se cree vio Me dice Kaiser Háceme una historia Para subir los míos Yo te mando pa'l desvío Fuiste a supremacía Y fuiste un pecho frío No fui un pecho frío Me tuvieron que tondear Pero todos saben Que en realidad Yo iba a ganar No hablemos de los seguidores De Instagram Que es tan egocéntrico Que sube sus batallas A su propio canal Obvio que hay que subir Las batallas a mi canal Si no otro weón Se llevaría el promocional Hay weones que son más duros Que Rocky Te voy a culiar Y lo voy a subir A Callu Woki Si, el sube las batallas El weón Dale las reproducciones Tiene casi un millón Sube todas sus batallas Y cada competición Porque si sube sus canciones Nadie le presta atención Ay, por conchetumare De verdad que Yo ya te gané esta batalla Te mandé al desvío No me vayas a sacar réplica Por gritos del gentío Voy a sacar de su crío A este crío Porque en la batalla Para mí no eres desafío No soy desafío Puede que no les guste Pero la verdad Yo rapeo Un urban rooster Yo tengo el ajuste Prefiero grabar ready Con locos de la calle Que grabar con el pelado shooter Último Con el pelado shooter Y de verdad Déjalo que te incruste Te grita la gente Te grita con conmoción Mi experiencia me enseñó A jugar bajo presión Tiempo Tiempo Tiempo